y vamos a continuar en el nivel que nos habíamos quedado el nivel se llama me llaman recompensas caza recompensa caza recompensa recompensa me llama empezamos bien vale me parece que está acertado el tráiler que y si el daño es gota de in there heads to rob two banks at the same time revuelve el ámbito revuelve del ranger esto que es el secreto vale está por aquí no se puede abrir bueno pues nos toca ya salir sabe que es lo que hay por aquí a cual tenemos que disparar por qué hay mierda vale por allí por allí por allí por allí antes de que pudieran salir la mitad de la ciudad tomó armas para defender su propiedad su primer error fue sacar un trabajo en su propia ciudad para romper la puerta no hay ninguno aquí esperándome seguro estamos oyendo creo munición los hermanos pagaron un alto precio por su subida pero todos sabían que era cuestión de tiempo hay más que eso he leído todo sobre ese día así que sé por cierto que se ha bajado muy diferente no le parece aquí que hemos entrado en una disputa entre medio apasi el us deputy marshall por on the roof ya otro street get ready boys they're gonna make a move tiene el otro que me ha disparado en el auto es por months now they finally had a dead to rights vale no veía ni torta pero le he disparado creo que lo ha dado este no they'll give up the venture we just got to wait the suffer bitches out this bounty hunter knew that the brothers were far too crados de ever lay down their guns vale es que este también pues mira que ponerse en medio en la parte trasera del banco vale que pasa aquí ve a la parte trasera del banco vale vamos a la parte trasera ve que lo que no va a mirar tenemos para añadir cosas tío no me había dado cuenta mira que bien vamos a ver entonces vamos primero ver esta esto que es tío como la pala agilidad mejorado durante la concentración se ve rápido como el rayo te moverás y correrás un 50% más rápido durante la concentración te moverás pero es que yo no me muevo durante la concentración ah tío pero es que para me imagino que para empezar a utilizar los de la derecha habrá que utilizar esto primero voy a mirar esto a ver qué te dice aquí pulsa el botón rápido para recargar antes no tengo ni idea tío no te pierdas ni un detalle aparecerán sonidos y pistas que te señalan a pepita bueno pues vamos a poner esto tío ahora mismo no me hace falta tampoco no me hace falta no me hace falta lo que es que tengo que ir por ahí Estoy en la parte trasera. ¿Qué me estás contando por allí? Otra vez, esto es uno de los míos. Venga, vamos a ver. ¿Vale? ¿Me ataca a alguien por aquí? Afortunadamente, una tarjeta de agua se ha quedado en el barrio. Un momento después, él estaba subiendo una escalera. No era tan peligroso como lo hizo. Ah, vale. Cuidado, cuidado. Uy, uy, uy. Menos mal que no es alto. Creí que al darle aquí, creí que las tablas se podían utilizar, pero no es eso. A ver. ¿Y ahora qué tengo que hacer algo? Pero no tendría que saltar aquí, ¿no? Tío, esto es muy arriesgado, ¿no? Vale. Vale, estos son los míos. ¿Qué les ha hecho eso, tío? ¡Tiene compañía! El hombre viejo como él, quien hizo lo que otros hombres pudieron hacer, sino que nos ayudaría a hacer este revólver. Jim Mui y David Crockett, que murió defendiendo el alumno. ¿Es Silencio Greaves? ¡Sterno, mierda! sé pero escopeta recortada la de ese metra yo sé que la escopeta recortada por un interior puede ser bastante llamativa pero que hacemos la cogemos ponemos por este no me la ha cogido por un por esto no me la quita está ahí vale bueno vamos a probar yo toce a por probar hostia tío hace daño porque me quedao que enganchado pero no parece haber nadie pero no me fío tío bien 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 y ahí creo que hay otro lado de esa no donde está ese tío hay mierda que es me confundió en vez de dar la tecla que me pedía le cogí de dispara directamente coger secreto vale algo hargo que toson revuelves rápido y esto no sé ni lo que es munición me imagino a ver no sé si lo que yo tengo cuidado cuidado que yo tengo bueno y que me voy de cruz taking down steven top captura a los hartos muy bien no me entusiasma tío no me entusiasma mucho la copa de ella me imaginaba yo que no me iba a entusiasma demasiado he dejado un buen revólver por cuenta de coger esta cosa pero todo era por probar vale no estoy aquí es que esté además para colmo ya un revólver normal tío esto un revólver ranger venga muy bien ahora tenemos ya un esto ya es más serio tío esto es una masacre con el revólver ranger por lo otro es un rollo y cuando el piso se acabó finalmente se acabó él era el último hombre en el que estaba bueno vea al banco y detenga a los hartos antes de que escapen muy bien muy bien estaba tarde a la partida y Coffeyville ya estaba en armas los Daltons se rompieron un seguro y estuvimos todos preparados para escogerlo fuera de allí los deputados más patéticos que se acuerdan el banco se cajeron como flores vale se la han cargado tío al, son, se la han cargado tío ostia el, el líder el, el amante y el perdedor, los hermanos D'Arto bob, emet y, grado he estado trabajando a esos jokers por meses, esperando por ellos hacer algo pecador muy bien y finalmente lo hicieron Esos malditos malditos decidieron robar dos bolsas en el mismo tiempo, en la misma ciudad donde todos los conocían, pero aún tienen amigos en café. Estás largao tío. Estás largao. ¿Qué? Estás blando. Estás cercando. Estás cocinando. Estás atrasando. ¡Aquí está! ¡Puena, ¡PA! ¡Aquí está! ¡Ey! Hay que entrar a la unirro. Y los amigos no fueron por aquí. Vieron después de mí como un pozo de héroes wildes. La verdad y la nariz. Estaban a mí de todas las direcciones. ¿Quién es el otro, tío? Vale, te veo. Uh. Venga. Dale ese. Vale, te veo. Muy bien. Hay que descansar un poquito porque te coge y te revientan, tío. Que te revientan. Dos segundos. Vale, me imagino que estará por aquí, ¿no? No deje que los Dalton huya. Muy bien. Los Dalton están jugando con el dinero y no querían perderlo. El problema fue que ellos fueron a la ciudad de la noche. Tengo a esos bolsos de la noche. ¡Suscríbete a ellos! 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 ¿Habéis que salir de aquí? ¿Por qué me hicieron los Dalton huya en alguien? Muy bien. No, era el... Smith's abelín. Vale, te veo. Te veo. Te veo. Y ellos estaban a los Browns, quien estaban a los Dalton. Mierda, me he equivocado. No he esquivado. No esperaba que... Como se veía en la hoja, no esperaba que viniese una bala. Cagada mía. Tampoco es que sea... ¿Tamboco es que sea... ¿El Dalton huya en alguien? No, era el... Smith's abelín. Estaban a los Dalton. vale, tiene que haber mas algo mas maldita sucede no se donde, pero tiene que haber alguno mas ahora bueno, por aqui no hay ninguno, siéntame uu, que habia uno ahi, tio vale hay una pepita vale menos mal tio vale, recordad que las pepitas son como cartitas de que te van contando la historia y todo rollo tiene por dos sitios por donde entras por detrás o por delante y me imagino que esto o esta aqui o esta arriba vale, no lo veo por aqui pues yo aqui no veo nada vamos a darle al lado, a ver que te dice vale, por alli por detras entonces hay que salir por esta, por la puerta esta que vi por ahi vale, a ver por alli a tras vale por el sepo, esto tiene que haber una salida por ahí que no que no he visto yo a esta esta vale, vale, vale No me fijaron bien Cuidado con los troncos, cuidado con los troncos Me dio el tronco Cuidado con el tronco, cuidado con el tronco Y me da el tronco, tío No sé dónde meterme, tío Aquí, ¿no? El único lado donde no me da Dale, hay que meterse en el rinconcito ahí, no hay otro, ¿eh? ¿No es esto? Entonces, ¿para dónde? ¿Por aquí? Ah, mira, sí, es verdad Y apretamos otra vez ¿Tiene escopeta de esa múltiple, tío? Ostras, Pedrín Tenía escopeta múltiple Mierda, que me ha dado toda para, tío A la vez Vale, 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 vale Uy, me ha dado todas, tío Me ha dado todas Ya la más que me falta Uy, qué gusto Uy, qué gusto Uy, qué gusto Oye, gris Perfecto, muy bien Pues ha estado bastante bien Bueno, pues vamos a dejar ya Este el episodio terminado Ya sabéis, dejar vuestro like Comentar, compartir por redes sociales Si no estáis suscritos, suscribiros Y activa la campanita Recordad que tengo mi canal de Twitch Twitch.tv barraibai Y que además podáis apuntar Anto al canal como el grupo de Telegram Para el tema de juego gratuito, lo tengo así Te hacen Venga, nos vemos hasta ahora ¡Gracias!